Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda David Navarro, consultor en Imagen Pública y hoy en Imagen Excellence TV. Vamos a hablar sobre el color, la importancia que tiene en las combinaciones que hacemos día tras día y cómo puedes lucir diferente, más atractivo, más joven, más poderoso, más interesante. ¿Por qué el color transforma? ¿Por qué tiene sus reglas? Hoy vas a aprender cuáles son esas y te voy a dar algunos ejemplos de combinaciones para que a partir del día de mañana, inclusive el día de hoy si tienes una cita, puedas lucir como tú siempre has deseado. ¡Damos comienzo! La mayoría de los hombres hemos aprendido que hay que combinar pocos colores y eso no está mal. Lo que a veces nos sucede es que usamos los mismos colores que todos los demás hombres y nunca nos distinguimos. Una combinación que hoy ves en mí, blanco y negro, sé que la has usado. Ahora quiero que te des cuenta cómo se transforma con un toque de color. ¿Lo notas? El acento en rosa hace la diferencia para que te veas diferente. Una combinación básica y que sé que has usado, blanco y negro. Pero cuidado de vestirte así durante el día. O pensarán que vas a la entrega de los Óscares y la alfombra roja. El poder se refleja en estos dos colores. Para hacer de tu imagen una herramienta de éxito, debes aprender qué colores van a otorgarte ese poder. El rojo es uno de ellos. Blanco, negro y rojo. Combinación perfecta para proyectar poder. Tampoco no parezco político. La imagen que proyecta un color en combinación es básica para que tu mensaje se entienda. Negro con blanco, color de poder, pero es estilo y vanguardia. Rojo es poder y autoridad. Vamos a ver qué otras combinaciones se pueden hacer. Quiero que veas ahorita cómo sin un acento de color mi combinación blanco y negro no luce idéntica. Vamos a ver ahorita cuáles son esas combinaciones que pocos hombres se atreven a hacer porque tal vez puedas ser malinterpretado o puedas pensar que no te van. Y vas a ver la diferencia. Llegamos a una de las combinaciones que no cualquier hombre se va a atrever a usar. No solamente las mujeres te van a decir que te ves bien, sino inclusive los hombres se van a dar cuenta que te estás atreviendo de una manera diferente. El color rosa es importante que no lo descartes de tu guardarropa. Un acento como la corbata, un acento de color rosa va a provocar que te veas más confiable. En qué momento podrás utilizarlo. En una boda va a ser muy importante que te quites esa imagen de hombre poderoso y transfórmate en un hombre con estilo. Eso hará la diferencia. Y vas a notar miradas pero por lo bien que te ves. ¿Te das cuenta cómo va cambiando la apariencia en cuestión de la combinación de los colores? Esto es porque estoy utilizando dos colores básicos, el negro y el blanco, y le agrego un tercero, pero el tercer color hace la diferencia. ¿Qué tal si te combinas con blanco y negro pero le agregas un color intenso como el azul? El azul celeste va a ser uno de los colores que te ayude a proyectar esa confianza y elegancia si tienes el blanco y el negro también en conjunto. ¿Cuándo la vas a utilizar? Cuando tengas una junta en donde tengas que hacer una negociación o quieras dar una primera impresión de apertura y también de autoridad. Acabamos de ver algunas combinaciones básicas y combinaciones que te van a hacer lucir diferente. Dos colores básicos que ya sé que tienes en tu guardarropa es blanco y negro y agrega un tercero para darle una distinción. Soy David Navarro y te espero en una emisión más de Imagen Exodus TV. Haz de tu imagen una herramienta de éxito.